Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. De mi quebrada, uva uva queña, no te separes de mis amores, tú eres mi dueña. La, 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 la. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. ¿Pueden ser bonita? A la vez. 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 Después de llover Bañaron las aves Su cansancio de ayer Sociedad de caras robadas Que desprende la piel Siembra poesías de sueños de ayer Que trasciende al ser Un viejo cristal atrasando mi viaje No decide el fin No es redención Es redención Ponte de pie Hombre ilusión Siguen las lluvias No ancestral Pero el tiempo es hoy Trenes de mimbre Sueño del rock De esa ingenuidad Todo está vivo A pesar de... Este nuevo amanecer Mientras se vuela el presente Me trajo todo en ayer Tu recuerdo entre la gente Tu sabes no soy tan frío No todo es lo que pasa Que parecen Mientras se vuela el presente Mientras se vuela el presente